... Quiero señalar especialmente que hemos firmado un convenio en el día de ayer con el presidente Moreno, vinculado al turismo, la segunda etapa del desarrollo del turismo áutico mundial, entre otros productos uruguayos. Y también le he agradecido, porque también tenemos un convenio, las declaraciones que han hecho sobre las necesidades de los países inviertan, porque no es un gasto, en la cultura y en el deporte. De manera que en los dos aspectos de la cartera, turismo y deporte, hemos recibido un espaldarazo muy fuerte de esta reunión histórica que se lleva a cabo en Montevideo. Súper lleno de alegría, mire aquí, toda la gente con que hablamos, la manera como está la ciudad, la manera como se ha desplegado toda esta inmensa riqueza cultural que tiene el Uruguay, y la forma como, además del clima, que es una belleza, o sea, nos sentimos todos muy contentos. Muy bien, mire, muy bien, porque, bueno, no puede ser de otra manera el Museo del Carnaval, que expresa algo tan nuestro, ¿no? Absolutamente tan uruguayo, patrimonio histórico de la humanidad, como el candombe, la murga, está actuando nada más y nada menos que la ganadora este año. Pero expresando, desde luego, absolutamente a toda esa gran familia que trabaja en la fiesta popular más importante y más larga, además, como se sabe, del país, el presidente del BIDI, las impresiones que estoy recogiendo de los distintos gobernadores, es realmente muy positiva. Nos sentimos en casa, nos sentimos agradecidas por esa cordialidad, ese entusiasmo de quedar bien, ese sentimiento que son los responsables, que nosotros nos llevemos una buena imagen del Uruguay, que se han hecho responsables voluntarios de nuestro bienestar en nuestra estadía acá, y, ¿por qué no decirlo?, de que nos sentimos muy contentos de retornar a Montevideo, ya sin una actividad frenética como es la reunión de la Junta de Gobernadores, sino a disfrutar. Es un evento muy bien organizado, el carisma de ustedes, los uruguayos, nos hemos sentido los colombianos muy ricos, el calor, la amistad, esa hermandad de países latinos, felicitarlos, y el compromiso que ha tenido el mismo pueblo para con este gran evento. Todo el mundo muy amable nos guía, nos acompaña a los sitios. Vengo desde Colombia, Valle del Cauca, Buenaventura, y nos ha parecido la ciudad de Uruguay, que nos ha dado un recibimiento espectacular. Su gente es muy amable, la cumbre ha estado espectacular, hay muy buena hospitalidad, los temas de los panelistas son muy interesantes, la presentación, la bienvenida, el fin del carnaval que alcanzamos a ver, es espectacular. Tienen una rampa muy interesante, es una ciudad súper, a pesar de ser uno de los países más pequeños de Centroamérica, me parece espectacular. Su economía, lo poco que he podido leer e investigar en estos cortos días, nos parece interesante. Su gente, como lo digo, es de una excelente amabilidad. No sé si es porque estamos en verano, pero son muy amables, muy hospitalarios. Realmente la ciudad de Montevideo es excelentísima. He estado en Washington, D.C., pero estoy de Francia. Hasta ahora es maravilloso, absolutamente fantástico. Nos disfrutamos del show. Creo que es una ciudad agradable, la pared es maravillosa, y el sol está aquí. Así que no hay nada. Sí, absolutamente. Es una buena experiencia. Uruguay apuesta a tener reuniones del mayor nivel posible. El Centro de Convenciones para Punta del Este y Montevideo es un gran objetivo estratégico a punto de concretarse en el inicio de toda la acción. De manera que esta es una oportunidad, es una experiencia para nuestros profesionales en la materia. Y bueno, para salvar, como estoy seguro que Uruguay va a salvar con nota, buena nota, este examen. Así que gracias a ustedes por colaborar en la cobertura. ¡Gracias!